El mexicano Raúl Jiménez vivió un vibrante fin de semana con el Wolverhampton pese a la derrota en casa ante el Tottenham al anotar un par de goles aunque uno de ellos fue anulado por fuera de lugar inexistente. El romperredes mexicano se ha ganado a la afición del conjunto inglés con sus actuaciones e inclusive un seguidor de los Bulls portó una playera del América en días recientes en un partido por lo que se dieron a la tarea de buscarlo para sorprenderlo. Hoy, a través de las redes sociales del equipo, el atacante le mercó por teléfono para anunciarle que le otorgarán un viaje a México para un compromiso de liguilla de las águilas. En la llamada, el aficionado replicó que tenía la playera del apóstrofe 9 apóstrofe azteca con su nombre, y se mostró complacido por la sorpresa que le dio el nuevo equipo de la Premier League junto a Jiménez. Raúl, en su primer año en el balompié inglés, suma tres anotaciones y múltiples asistencias que le han servido para hacerse de un puesto como titular, y ser un jugador valorado por los seguidores de los Bulls.